Hola a todos, me llamo Aña. En este video yo quería que conozcan con mi amigo que se llama Felipe y nosotros conocimos en Ucrania. Él es ecuatoriano y él quería contarles cómo él aprendía ruso porque él sabe ruso muy bien, excelente. Bueno, pues, ¿cómo están? Un gusto. Estoy aquí de invitado en el canal de Aña y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, pero lo que sí tengo que decirles es que lastimosamente los hispanohablantes, bueno, en mi caso, que también soy hispanohablante, pues, por lo general, como el español es un idioma muy fácil comparado con otros idiomas, pues sí cuesta un poquito. Sí va a costar un poquito aprender ruso o cualquier otro idioma, especialmente los idiomas eslavos, pues, van a ser un poco difíciles para nosotros porque tienen cosas que en la gramática de español no existen. Pero bueno, no importa, igual, si quieren tomar ese desafío y estudiar, pues, les recomiendo, bueno, primero pensar bien si es que lo quieren hacer, si es que, de verdad, hay una, tener una meta, una meta segura, ¿no? Porque mi amigo habla ruso, yo también quiero hablarlo, o porque, ay, vi una serie y me gustó y creo que eso es mi inspiración. No, yo creo que debemos tener una meta fija, como viajar, conocer una cultura, o porque de verdad quiero conocer gente de allá, de otro país, qué sé yo. Entonces, tener una meta fija y clara. Estoy seguro que ya han de haber escuchado este consejo, pero se los repito porque es cierto. Yo, por ejemplo, estudié en Ucrania y, obviamente, tenía que entender el idioma porque, caso contrario, no podía seguir una carrera. Entonces, mi meta era o aprender o aprender. Y así mismo, pues, fíjense, metas muy seguras. ¿En cuánto tiempo tú aprendiste este idioma? ¿Y cómo puede compartir con nosotros? Ok, perfecto, no hay problema. Pues, bueno, sinceramente a mí me tomó tres años empezar a hablarlo un poco fluido. Y cinco, hablarlo al nivel que estoy hoy, que lo considero un nivel ya fluido, pero sí me tomó tres años de arduo trabajo para aprenderlo. Por eso, les recomiendo en este idioma, pues, ser muy dedicados, porque sí se necesita bastante dedicación, horas de trabajo para entender la gramática y entender el resto. Pero, bueno, yo lo aprendí en tres años y lo hice, pues, viendo mucho contenido. También lo bueno es que viviendo allá tienes con quién hablar. Y a veces tenía la oportunidad de hablar con personas que hablaban ruso. Entonces, eso pienso que influyó para que yo pueda mejorar mi nivel de ruso. Por cierto, Felipe enseña inglés. Y a quien le interesa aprender inglés, escriba, por favor, el link para su página. Está debajo de este video. Yes, sir. If you're interested in learning English, let's learn English together. Sí, pues, yo también tuve la oportunidad de aprender inglés en Ucrania mismo con otras personas que lo haban inglés. Así que, pues, me gusta mucho el inglés desde chiquito y estoy seguro que les puedo ayudar. Yo soy un amante de los idiomas y en ruso también, si es que desean. Una pregunta más. Muchas personas quieren aprender el idioma ruso para obtener oportunidades de trabajo. ¿Y cuáles consejos puedes darnos para aprender este idioma más rápido? Ok, sí, es verdad. Cualquier idioma nos puede dar mejores oportunidades de trabajo como el inglés, el francés y el ruso también. Y, pues, yo pienso que para aprenderlo más rápido, pues, si sería bueno, pues, obviamente, primero estudiarlo más horas. Segundo, pienso que sería bueno ver mucho, mucho, mucho contenido en YouTube en ruso. Mucho contenido. Y, pues, utilizar plataformas, hoy en día que las tenemos, plataformas de comunicación con personas rusas. En este caso, si queremos aprender ruso, francés, si queremos aprender francés, etc. Creo que eso nos ayudaría. Hay plataformas, hay tutores que nos pueden ayudar. Pienso que esa es la mejor manera. Y por eso, por ahora, eso. Ok, otra pregunta. ¿Cuáles errores cometen las personas que aprenden este idioma o otro idioma extranjero? Pues, lo que yo he visto es que lo que cometen errores es en, primero, hacer planas, como que anotar cien veces una palabra para que se les quede. Creo que no es algo eficiente y creo que es demasiado tiempo perdido en una sola cosa. Por ejemplo, aprender la palabra, digamos, toro en español y escribirla toro, 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 toro cien veces para que se quede. Personas me dicen que eso les funciona, pero sinceramente creo que debemos buscar otras metodologías. Lo que a mí me funciona, por ejemplo, es no solo aprender una palabra, sino una frase entera. Tu cerebro la asocia con algo. Por ejemplo, el toro persigue a la vaca, por decir, ¿no? Entonces, ahí uno no solo aprende dos palabras en una sola, sino que uno asocia y cada vez que se acuerde del toro también se acuerde de la vaca y se acuerde del verbo perseguir. Entonces, lo mismo puede funcionar. No enfocarnos en planillas de una sola palabra, sino también enfocarnos en toda una frase y asociarla siempre porque nuestro cerebro lo asocia a todo. Entonces, creo que ese es el mayor error que encuentro. Y también, pues, el solo estudiar dos veces a la semana un montón de tiempo. Creo que eso es más efectivo, es estudiar 20 minutos todos los días que 7 horas por una vez a la semana. No va a servir 7 horas una vez a la semana. Mejor es 20 minutos todos los días o 15 minutos todos los días, pero es algo constante y tu cerebro lo desarrolla de una manera en que se hace una habilidad y algo como un hábito. Muchas gracias. Y otra pregunta, ¿qué consejo te ayuda especialmente a ti para aprender ruso? A mí, pues, bueno, lo que yo hice fue, me ayudó mucho a expandir mi léxico y saber más palabras, el buscar en internet pequeños artículos en ruso. Por ejemplo, yo buscaba, en mi caso, como soy ecuatoriano, yo busqué, por ejemplo, 10, busqué en ruso, 10 factores, no, no son factores, perdón, son 10 curiosidades, por ejemplo, 10 curiosidades de Ecuador, por ejemplo. Y ahí salían cosas de Ecuador y como yo los asociaba, las palabras se me quedaban, yo anotaba cada palabra nueva que veía, por ejemplo, estatua, por ejemplo, montaña, cuesta, palabras de ese tipo. Yo los anotaba y me ponía un máximo de 15 a 10 palabras y de esas 10 escogía 5 que consideraba que eran las más importantes y con esas 5 hacía oraciones. Y eso era más efectivo. Antes hacía, al principio hacía con las 15 palabras oraciones, pero a la final no me recordaba nada. Les recomiendo solo tomar 5 palabras y hacer oraciones con esas y esas 5 se te van a quedar más tiempo y aparte ahorras más tiempo y se te quedan grabadas las palabras de mejor manera. Así que no se estresen, todo tiene su tiempo y pues también, bueno, lo que voy a decir es algo también típico, que siempre lo dicen, pues no tengan miedo a equivocarse y pues sepan que si no nos humillamos, pues no vamos a aprender. Tenemos que humillarnos un ratito, hacer el ridículo, hablar algo mal y ahí sí, pues después del ridículo viene el orgullo de saber bien un idioma. Entonces, muchas gracias, Felipe, por tus consejos. Gracias, gracias por la invitación, un gusto. Y entonces con ustedes, Felipe de Ecuador y... Y Anya, y Anya de Ucrania. Ok, paka, paka, spasiva.